...de comunicación después de sus dos primeros puestos obtenidos en Lillehammer, todos queremos saber qué es lo que está realizando, cuáles son sus entrenamientos. Un hombre muy joven, Martin Smith, que estudia en la Universidad de Friburgo, además estudia dos carreras, Educación Física y Ciencias Económicas. Bien, este ha sido el salto de Manuel Chedal, el segundo representante del equipo francés. Son saltadores muy jóvenes, 81 metros, segunda plaza. Detrás de su compañero Kevin Agnu. Bien, el siguiente será el dorsal 3, el japonés Yoshiharu Ikeda. Muy bien, lo han hecho los japoneses en la ronda.